El gerente de desarrollo urbano de la municipalidad de Moche, Omar Salazar Olórtiga, fue detenido por la policía y pasó la noche en la carceleta de la comisaría del distrito. El funcionario ha sido denunciado por abuso de autoridad, usurpación agravada y delitos contra el patrimonio. Esto debido a que dirigió la demolición de la vivienda de María Salinas Burgos, que vive desde el 2002 en el predio ubicado en la intersección de la calle Elías Aguirre con la Panamericana Norte en el sector La Heroica. Ellos han botado ayer desde las 10 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde toda mi propiedad. Más de 750 metros destruidos, todos mis materiales, mis sanitarios que yo tengo de mi ferretería acá en Trujillo, pie de derecho. El tema acá es que cualquier predio, de repente acá hoy en Carlinvada, pasado 15 días, genera un derecho de disposición. Entonces, claro, la municipalidad ha presentado una carta de notificación a una persona que vive al costado. Pero independientemente de eso, o sea, la persona que tiene más de tiempo legal asumiendo la posición, ni siquiera la policía puede ir a ir a despojar. Esta vecina sostiene que la sacaron de manera abusiva de su predio y que sus pérdidas materiales son cuantiosas. Hoy Noticias intentó recoger la versión del alcalde tras conocerse este incidente. Sin embargo, no pudimos hallarlo en el municipio. Yo he estado con mi bebé en brazos, me han arrastrado, me han jalado, me han secuestrado, hasta los serenados con la mano me han metido para poder sacarme de mi propiedad. Por eso exijo a las cámaras, exijo que se haga justicia de la forma que yo tengo mis documentos por propiedad, en título de propiedad. ¿Cuánto tiempo, señor? El predio sobre el cual se ejecutó la disposición Edil tiene una extensión de 750 metros cuadrados y está valorizado en cerca de 300.000 soles. La denuncia por abuso de autoridad podría alcanzar al alcalde del distrito. La segunda fiscalía penal de turno es la que lleva el caso. La mañana de este jueves, el funcionario Edil fue conducido al Ministerio Público para rendir su manifestación.